Oh si, fue hace dos o tres meses supongo, tal vez menos tiempo. Antes de eso existía un canal llamado Sebastian David. Y el canal básicamente me había pedido que criticara a una tal Ale Shinigami también, que existió antes de eso. También estaba Payne Sama y otros youtubers como CurioArc. ¿Qué tenían estos de especial? Pues que gran parte de su temática se basaba en subir prácticamente el manga de Tokyo Ghoul. En el caso de Payne Sama era simple, él había llegado a los 7000 suscriptores, empezaba a hacer curiosidades del anime y luego llegó. Unos meses antes de que iniciara la nueva temporada de Tokyo Ghoul, le cerraron el canal por derechos de autor. Si, aunque en el caso de Payne Sama era especial pues. Él ya tenía acusaciones de que se robaba teorías gringas en Amino y no citaba las fuentes. Luego hubo gente que decía ser Payne Sama, que se había abierto un nuevo canal. A pesar de que en su propia página de Facebook él mismo había afirmado que dejaba YouTube de una vez y para siempre. Aunque se volvió a abrir un segundo canal después. Canal que también le borraron por copyright, pero él dijo, ¿saben qué? No me importa, voy a volver a abrir. Aunque según tengo entendido creo que esta es la cuarta o quinta vez que se abrió un canal y dijo, si me borran este, me voy definitivamente. Yendo a YouTubers menos conflictivos, Ale Shinigami era un canal que básicamente hacía video reacciones. Y video reaccionaba al manga en vivo según ella. Video reaccionar no es exactamente fair use. Por otro lado, Sebastian David, que había iniciado con subir música, se había seguido dedicando a cada vez que salía un capítulo de Tokyo Ghoul Rei, lo analizaba. Le ponía su filosofía, qué quería representar y todo. Hasta que un día acabó Tokyo Ghoul Rei y le pusieron su primer strike. Parecía que sería la única vez, pero ahí fue cuando ocurrió la cacería de brujas de Suishida o Suisha. Donde básicamente propusieron strike a todos los canales y no sé si es las páginas web también que subieran el manga de Tokyo Ghoul Rei. Miren, yo escribo un webcomic y yo puedo entender por qué no me agradaría que cogiera mi cómic y generaran ingresos sobre él. Que no lo hice, aunque claro, la mayoría no era exactamente subir el cómic solo para que la gente lo disfrutara, pero el fin. Pero el fin, el punto es que como son violaciones a derechos de autor, les borraron el canal a todos. Algunos se fueron, otros volvieron con un canal y están empezando desde cero. En el caso de Sebastian David, tengo entendido que él tiene respaldo de todos sus videos, pero lastimosamente no los va a poder subir por riesgo a que le borren de nuevo el canal. No sé si puede subirlos a otra plataforma o no. Lo que me duele a mí es de que, sí, mi cuenta totalmente se basaba en lo que eran en Jintama y Tokyo Ghoul Rei, ¿verdad? Últimamente, pero anteriormente yo empecé no con Jintama. Sí empecé con Jintama, de que no voy a tener nada y voy a volver a empezar desde cero. Pero como dije anteriormente, yo no hago esto por dinero, sino que lo hago por pasión, porque personas que no saben inglés quieren leer el capítulo de Jintama, quieren saber. La semana del 13 al 19 de junio, donde Shueisa se empecinó a como de lugar de cerrar todo material y canal que tuviese el mero título de Tokyo Ghoul en los videos. Es ahí, donde se da la censura de videos como son los análisis a capítulos como el 156, el 24 que, a pesar que enviase dos contranotificaciones a Shueisa para demostrar que por más que tuviese su contenido, este tenía más un rol analítico y reflexivo que solo subir el manga para exhibirlo y ganar dinero a costa del trabajo de Ishida, finalmente estas dos contranotificaciones no tuvieron respuesta, causan el día 15 de agosto el dramático y triste anuncio del cierre de mi canal, el... ¿Para qué hago este video? dirán. Si vengas con hipocriteses, haces esto porque quieres visitas para vivir de la fama de otros canales o tal vez solo para que comenten. No exactamente. Bueno, la verdad es que a mí cuando me suspendieron el canal, la verdad me dolió. Me dolió y luego me di cuenta que el único youtuber que hizo algo por mí fue Ghost. Así que bien, no me agradaría que si volvieran a suspender mi canal o lo borraran o algo así, sencillamente dijeran, se me olvidaran. Así que bien, esto sería como un último recordatorio del éxito que algún día tuvieron estos canales. Bueno, y tal vez les deje en la descripción el link de aquellos canales para que vayan, les ayuden, no sé, digan, vengo por tal persona, me gusta Google. Bueno, eso es todo. Chau, chau.